Day Vásquez pone a temblar al hijo del presidente. Voy a declarar todo lo que sé contra Nicolás Petro. La barranquillera aseguró que está dispuesta a acudir a otro medio de negociación. Day Vásquez tiene el terreno libre para declarar en el juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, luego de que un juez de barranquilla avalara el principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía General de la Nación. Gracias a este convenio, la empresaria no será acusada por los delitos de lavado de activos, peculado por apropiación indebida en celebración de contratos y enriquecimiento ilícito de particulares. Asimismo, se convirtió en testigo de cargo en los procesos que se adelantan sobre este mediático caso. La Fiscalía presentó el principio de oportunidad otorgado a Day Vásquez Castro, que contempla la suspensión de la acción penal en varias de las conductas ilícitas que se le atribuyen. Un juez de control de garantías de Barranquilla Atlántico verificó los términos de la negociación judicial y la encontró ajustada a la ley, precisó el ente investigador. La barranquillera de igual manera aprovechó la decisión del juez de garantías para compartir un contundente mensaje a través de su cuenta personal de X, donde ha estado bastante activa durante las últimas semanas. Vásquez enfatizó que está dispuesta a acudir a otro medio de negociación y se comprometió a contar todo lo que sabe, recalcando que va a entregar las pruebas que tiene con respecto al proceso que se adelanta contra el hijo del jefe de estado. Estoy de acuerdo con la decisión del juez y mantengo en firme mi propósito de acudir a otro medio de negociación en aras que Colombia conozca toda la verdad de lo sucedido. Cumpliré el compromiso de declarar todo lo que conozco en contra del señor Nicolás Petro Burgos, sentenció. Cabe mencionar que Day Vásquez tuvo su primer cara a cara judicial con Laura Gera, actual pareja de Nicolás Petro Burgos, durante la audiencia para legalizar el principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación. La empresaria barranquillera igualmente compartió su declaratoria mediante un comunicado de prensa en el que pidió perdón a la abogada por obtener información personal suya de manera irregular. Pese a que explicó en su diligencia judicial cómo sería el proceso de perdón simbólico y público, el juez no aceptó incluir en la impunidad judicial el cargo por violación de datos personales en la que la víctima es la actual novia del exdiputado, ya que ésta no aceptó las disculpas de Vásquez. ¿Qué persecución tan injusta? Se ha empecinado a mostrar a una persona completamente distinta a lo que realmente es. No se cansan de atropellar a un hombre bueno y de noble corazón. En la verdadera historia, el nombre es este show, y todo por la asquerosa política. Algún día se desmantelará tanta pataña, le disojea.